Todo bien mi hermano, y más sagrada es que hablando de los héroes aquí mi hermano, yo tengo una vuelta que decirle, no es posible que vos estés parando la vuelta y la merca pues si me estés empacando eso todo mal huevón, no, pero como así que empacando mal papi, el burgo no le ha dicho nada, no, porque a mi no me ha llegado nada, para mi, si me entiendes, yo sabes que hay en ultimaciones que se entre de todo paso, porque yo sabes que manejar todo así papi, si eso es muy complicado, para mi si me dijeron que se acaban los dos gramos de parcela, pero eso es mero eso, en esos gramos con rocas, en esos mal picados, mal prensados, no, no, es que me alteras, me alteras ¿Por qué te pasa a mi nombre? Si se trabaja para mi, mami, no le estoy diciendo que se calme. Mirenme, mirenme. Cálmese, mami, cálmese, que yo no le voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. Un momento, ¿qué? Bótese palo, bótese palo, que no le voy a hacer nada. Cálmese. No te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. Vamos para arriba, que yo no la quiero ver acá. Usted es porque me lo tiraba por acá mucho. No sé por qué resultó por acá, si usted se me perdió. Y bote eso para que nos vamos, bote eso. Seguro. Seguro. Seguro que el Pacero le está dando la palabra. No la conocemos, ¿cómo no la vamos a hacer el nombre de la casa? Vamos, vamos para arriba, para que se tenga un baño y se atalaje. Vaya que el Pacero le está diciendo la verdad, vaya. Vamonos pues. No, no, no. Seguro que me han tirado, pues. No, no. No, no, no. No, no. Seguro que el Pacero le está diciendo, la verdad, vaya. Qué cacharro, pues, saliendo de ver conteros, mía. Jaja. Se me hizo a risa, Ña. No, que cacharro mi hermano, en ultima me salio a Evelet. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como que no se acuerda de nada, está raya del coco, entonces sabes que yo me le monté una película y dice que si camellara para nosotros, y ahí la tengo en la casa de parte, entonces sabes que le voy a poner a que camelle con nosotros. Pero venga, como así que camelle con nosotros, pero es verdad que está loca, que no lo reconoció, hasta el momento no nos reconoció y yo le dije el nombre, pues no se está haciendo la loca, pasemos el daño a nosotros. Hasta el momento, esta me de la no, piraña, yo le dije al boli de piraña que si hay pendientes de esa china, porque uno no sabe que nos saca una cagada o algo, pero vamos a ponerla a que me de la gente, ya que le demos vaya a que la de la mente. ¿Usted está seguro? Estoy más que seguro. ¿Y usted también está seguro? Hasta el momento, esa china está loca, está raya. Yo estoy muy seguro, porque cuando la vimos en el Cambucha y todo a ti, no lo sacó nada. Usted es una gran vuelta, yo la mismo la saco, vengo me asusté, yo como la primero. Sino que es que para, o sea, para uno meterse a otro combo así y que uno esté loco, o se estará haciendo, yo no creo eso. Yo no sé, hasta el momento esa china está raya. Ya. ¿Qué hacer? Son cosas feas, entonces no nos tomen como ejemplo. Dios nos los bendiga, hágale. Sigan, sigan derechos los campeones, soy yo. Esto es lo que tenemos que hacer, Leo, ¿sí sabe? Sacar la gaminería de acá del barrio, papi. Y darle consejo a la juventud. Ese es el futuro, papi, ¿sí sabe? Claro. Si nosotros no cuidamos del futuro, usted porque tiene una máquina en la mano, se la haga de cara de loco, de picaba ranger y aleté a la gente, papi. ¿Sabes lo que? No tienes que respetar pala. La gente del barrio se quiere, mi parceiro. ¿Cómo no puede andar atropellando a todo el mundo así que por mi amor? Que porque tiene una pala en la mano, papi, eso no son alas. ¿Sí me entiendes? Claro. No se acuerda de la bebé, no se acuerda de nada. No se acuerda de la bebé, no se acuerda de nada. Esa es que si la tenemos ahí, podemos hacerle la jugada. Bueno, por ese lado también, súper bien. Pero hay que tener mucho cuidado. Esa es que tenemos la niña. O eso sí, no podemos dejarle ver a la niña a esas pollas. No, ella niña. Porque el mismo la reconoce. Le revuelve esa memoria. Qué calor. Y si más, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahí todas las cosas os serán añadidas. ¡Ajeluya! Muchachos, ya nos tomamos ese parche después. Lo necesito bien entrampado, listo. Necesito que me parchen arriba y ahí arriba también. Y acá la entrada, listo. Nosotros nos vamos a ir allí a hablar con la niña, que ya la encontramos, que estoy más contento que mi mujer. ¡No sobra nada! ¡Llámelo! 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 ¡Venga, venga, venga! ¿Cómo estás ahí, muchachos? ¿Cómo estás? Bien. Lo necesito acá entrampado con los muchachos, pues están los guardias que yo ya bajo, listo. Ya recuperamos a la niña. ¡Sí, saque! ¡Chimba con horre! ¡Apenas fue mi papá! Vamos a hablar allí una voltecita. ¡Listo! Bendiga alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. ¡Aleluya! Qué hermoso, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, muchachos, yo también estaba meditando hoy en la Palabra. Jeremías 33, 3 dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Me gustaría, pues, de que alabáramos a Dios y le cantáramos algo hermoso, ¿cierto? Ya quiero cantar. Sí, como cual. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. ¡Buena! 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 ¡Buena, por el cuadro, ¿quién? ¡Krampa, de verdad! ¡Buena, por acá! ¡Esto, qué hermoso, mami! ¡Qué hermosa es la alabanza, de verdad, que sí! Solo fue un regalo Un regalo a su puerta llegó Desde ese día su vida cambió Cambiar el cuaderno por un proveedor Pocas palabras para el buen entendedor Llega la noche y salen los demonios La maldad con la misma tiene matrimonio Placer, el lujur y el odio La romba con la chica cambian de episodio Ya que hablaron mucho, llegaron por los ocho Quemaron la nueve, los ocho cartuchos Soltaron, le dieron a siete, a seis que le meten A cinco, el cucho con cuatro palos y tres juguetes Te parten en dos, siempre hay un algarete Que estos caballotes no tienen jinete Ni norma ni leyes que los compromete Tocaron lo suyo, la banda remete Nunca subes tú y me jalzabio de conocimiento Por ciento de garosos que quieren borrar tu historieta del cuento Usted quiere ganarle una platica extra Ganarle un millón, ritmo de dólares De dólares, la city le dice no son polares La mercancía conoció otros lugares De las que no se nos fue para los bares Entraron la blanca y no la pared Muchos empezaron y ahora quedan poco Muchos en el camino se tiran de loco Otros se quedaron en el manicom Intente ser un angelcito y rodean demonios Muchos empezaron y ahora quedan poco Muchos en el camino se tiran de loco Otros se quedaron en el manicom Intente ser un angelcito y rodean demonios